A través de Vorterix.com, cuernos al aire de los hermanos de Castro, una leyenda del metal pesado internacional se presenta aquí en Argentina. Nos siguen a través de Vorterix.com los que quieran escribir a través de Arroba Vorterix y yo me voy a callar. Puños al cielo y los pies en el barrio. Señoras, señores, para todo el mundo, Barón Rojo en Vorterix. Arroba Vorterix Arroba Vorterix Arroba Vorterix Arroba Vorterix Arroba Vorterix Arroba Vorterix Lo que escuchas es lo que ves. Vorterix Arroba 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 Vorterix Para, yo ya te cuento, alma de las nubes y yo te cuento. Para, viva en sus sueños, triste y solidario surja en los pies. Para, tu triste misión, la montaña. ¡Buenas noches, Buenos Aires! ¡Buenas noches, Buenos Aires! ¿Cómo están? ¡Bien! Muchísimas gracias por la acogida y el recibimiento. Siempre es un enorme placer venir por estas latitudes. Como en el 83, hace ya unos cuantos años aquí en los conciertos de obras sanitarias. Seguimos con algo del 81, porque siempre es un buen momento de anunciar ¡Larga vida al Rock'n'Roll! ¡Buenas noches, Buenos Aires! ¡Suscríbete al ash zona,onton! ¡Buenas noches, Buenos Aires! ¡ stream 2017 eve! ¡Wa juan, ancía, сл看看! ¡Buenas noches, Buenos Aires! ¡Buenas noches, Buenos Aires! ¡Book! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y aunque ahí no hayas el cartel no estamos en tierra de vándalos, sino de gente muy inteligente. Y aquí en el centro está el señor Armando de Castro al frente. de todo el rollo escénico de Barón y de la guitarra, claro está. Muchísimas gracias. Quiero presentar lo más importante, lo más importante, de un cocierto que sois vosotros. Sois lo que dais vida y lo que os hacéis que todo esto tenga algún sentido. Muchísimas gracias por seguir ahí al pie del cañón. Ya vamos, dos generaciones de baronmaníacos, pero vendrá un mar, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Gracias! 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 Un show histórico hasta acá de Barón Rojo en el Teatro Vorterix. Una leyenda viviente, realmente una leyenda viviente. No solamente del metal, sino del rock and roll. Hay mucho rock and roll en Barón Rojo. No solamente con los nombres de las canciones, que son varios, sino con la impronta que lleva la banda arriba del escenario. Un show contundente, una patada en la boca, realmente. Esto comenzó con Barón Rojo. Larga vida al rock and roll, contra la primera. Anda suelto Satanás. Noches de rock and roll. Se va la segunda. Las Flores del Mal. Incomunicación. Luego vinieron Hijos del Blues. Creo que todos somos hijos del blues, de alguna manera. Satán y Coplan. Hermano del rock and roll. Ahí va la tercera. Cuerdas de Acero. Buenos Aires. Una canción dedicada a esta ciudad, que contaban los de Castro. La hicieron después de la primera llegada a nuestro país. Hace ya más de 30 años. Después, uno de los clásicos más grandes que ha tenido la banda. Con una de las primeras canciones que comencé a aprender a tocar la guitarra. Que es Hijos de Caín. Luego vino con Botas Sucias. Y los rockeros hasta acá. Pero no se me vaya nadie. No toquen nada. Le faltan, por lo menos de acuerdo a la lista que tengo yo en mi mano izquierda. Por lo menos cinco canciones más. Faltan un par de clásicos, obviamente. Y este es el clima que se está viviendo aquí en Vórterix. La gente aplaudiendo muchísimo. Están haciendo hasta el círculo del pogo en el medio. Una bandera. Y como decían recién, hay tres generaciones aquí adentro del teatro. El público está arengadísimo. Reventado el Vórterix. Y ahora sí, esta va a ser la parte final. Después de un breve mínimo impas de dos minutos. Para que podamos leer la lista de temas y no mucho más. Ahora sí, de acá hasta el final por Vórterix.com. Disfrútenlo. Todo lo que queda. Todo lo que falta. Todo lo que resta. Le pertenece a Barón Rojo. Un minuto. Jesus lo ha bueno. Un minuto. Yes. Un minuto. Un minuto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! ¡No! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Aplausos! 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 Decidemos, alguna no muera, no puedo, puedo Creo que nunca, porque siempre nos tocó Baby Cuando siempre, a Buenos Aires, muchísimas gracias por haber estado aquí, que la maravillosa cocina, a seguir apoyándonos a Rock and Rolls Larga vida al rock and roll Con eso nos quedamos Con el nombre del primer disco De Barón Rojo Con esta canción Que es un clásico De su segundo disco Volumen brutal De 1982 Que se llama Son como hormigas Antes pasaba el malo Y ahora la banda Que está emocionadísima Haciendo reverencias al público Aquí en Vorterix Se abrazan Vendrá seguramente la reverencia Están muy cansados Y muy felices Las sonrisas de esta gente Y escuchen el público Aquí en Buenos Aires Tres reverencias La banda saluda Pegan saltitos cortos Como los boxeadores Todos Están muy pero muy contentos La fidelidad Además Del público argentino Con una banda Que ya lleva 35 años Bailan arriba del escenario Pegan saltos Que era magia Increíble La felicidad que tiene esta gente Están muy pero muy contentos Seguramente van a hacer Una fotito más Me parece Creo que es la foto Desde la batería La clásica foto Levantando los puños El público también Levanta las manos Para que se vea Lo lleno que estuvo El Teatro Vorterix Ahí sí Se acomodan los cuatro Algún gestito Puño en alto El público El público levanta los brazos Y piden una más A ver si les llega el mensaje No, que les llega Les llega A ver si miran Me parece que no No va a haber una más Se miraron Amagaron Como para irse Todavía están ahí Aplaudiendo No creo que haya Tiempo para una más Me parece que este sí Es el final de Barón Rojo Aquí en el Teatro Vorterix Hubo que esperar Para verlos Otra vez Una de las bandas pioneras Insisto En el metal pesado No en el heavy metal En el metal pesado Como corresponde De Hispanoamérica Con una carrera Muy pero muy larga Un verdadero ejemplo Además de vigencia A día de hoy Siguen tocando Y lo hicieron Para un Teatro Vorterix Que estaba llenísimo Realmente Una gran noche De heavy metal Tuvimos nosotros Y esperamos que ustedes También a través de Vorterix.com Que lo hayan disfrutado Si quedan todavía Algunos vampiros Con ganas de escribir Al hashtag Que fue Vorterix Barón Rojo Y contarnos Cómo la pasaron Cómo estuvo el show Creo que no faltó nada Me parece Resistiré El malo Bueno son como hormigas Hijos de Caín Hijos del Blues Creo que no faltó Absolutamente nada Estuvo todo Comenzaron con Barón Rojo Nada más y nada menos Una leyenda viviente Pasó de esta manera Por la noche de sábado Aquí en la República Argentina Por el Teatro Vorterix Y ya lo saben Allí donde el Roca Sobe su suya cabeza Que va a ser dentro De muy poquitito Ahí estaremos nosotros Ahora sí Disfruten Del sábado a la noche Chau Hasta la próxima Cuídense